Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de robótica en www.cursoderobótica.com como les había mencionado en el video anterior voy a mostrarles donde conseguir o a que es lo que me refería con un datasheet o un datasheet a una hoja de datos de un transistor o de cualquier otro componente electrónico hay varias páginas en donde yo puedo conseguir los datasheets o las hojas de datos de los elementos por lo menos acá tenemos una que es datasheetcatalog.com y en esta otra pestaña tenemos www.alldatasheet.com entonces en cualquiera de esas páginas yo puedo buscar por lo menos cualquier componente electrónico que yo desee por lo menos vamos a buscar un transistor vamos a buscar un transistor en este caso el 2N3904 entonces lo escribimos en esta página lo escribimos acá en esta parte para buscarlo posteriormente entonces darle clic en buscar o search me sale un listado de todos los de todo lo que encontró la página en cuanto a la referencia 2N3904 este 2N3904 es el número que viene impreso en el transistor entonces acá tengo todas las empresas que fabrican este transistor entonces yo simplemente le puedo dar un clic en el pdf y aquí ya tengo la hoja de datos de ese transistor y de esa de esa empresa entonces simplemente le doy un clic encima de la hoja de datos y aquí ya tengo acceso en formato pdf a la a la hoja de datos o al datasheet de ese transistor aquí vemos el gráfico que le había mostrado en el video anterior y aquí está la representación del transistor entonces aquí yo puedo ver que mirando de frente el transistor en la parte que es plana el número 1 está identificado la primera patica está identificada como emisor la segunda patica que es la del centro está identificada como base y la tercera patica está identificada como colector entonces cada transistor tiene su diferente combinación entonces por eso necesitamos conocer exactamente la referencia del transistor en este caso el 2N3904 y ver la distribución de los pines aquí en esta hoja de datos también tengo todas las corrientes máximas o voltajes máximos que puede soportar cada componente entonces podemos conocer el voltaje máximo de colector emisor o sea el voltaje al cual lo puedo conectar o de colector a base o de emisor a base entonces están los valores en voltios bueno esto es lo que quería mostrar en este tema de los datasheets para que ustedes tengan idea de donde conseguirlos y como conocer el transistor ya en la parte técnica bueno ahora vamos a ver un pequeño taller en cuanto a la semejanza que hay entre un switch y un transistor vamos a colocar acá una una batería de 9 voltios seguidamente aquí de una bombilla de 10 vatios vamos a conectar este punto a este otro extremo y vamos a colocar un switch o un interruptor o un pulsador vamos a girarlo que nos quede aquí mejor para hacer la demostración ok vamos a colocarlo acá juntamos estos dos puntos y finalmente estos dos otros estos otros puntos entonces lo que yo quiero ver es como funciona un switch en este caso oprimiéndolo acá él se presenta la bombilla de 10 vatios en esta representación gráfica lo que yo quiero mostrar ahora es la semejanza que hay entre el switch y un transistor dado el caso que el transistor puede funcionar de la misma forma pero con una gran ventaja que puede estar manejado con una una señal distinta o externa vamos a mostrar acá vamos a hacer el mismo circuito con la bombilla de 10 vatios vamos a colocarlo y a conectarlo a la batería de 9 voltios así de esta forma y vamos a colocar aquí el transistor aquí de esta forma entonces vamos a colocar el colector lo colocamos a ese extremo de la bombilla y el emisor al negativo de nuestra batería entonces lo que lo quiero ver es que este transistor va a funcionar de la misma forma que este switch como vemos el switch prende y el transistor no necesita ahora de que yo coloque de que yo con mi dedo lo prenda sino que necesita una señal externa y esto es lo que nos va a facilitar la elaboración de cualquier proyecto aquí voy a colocar algunas señales externas como una moneda un sensor de monedas un sensor de luz y finalmente un sensor de agua o de lluvia entonces miremos acá que vamos a conectar vamos a conectar esto a tierra y ahora si vamos a conectar la señal del sensor de monedas o detector de monedas a la base del transistor entonces mire como funciona cuando detecta el sensor o el circuito externo detecta una moneda el manda una señal a la base del transistor y este se activa y funciona como un switch igual que el switch que tenemos acá arriba sino que en el switch de arriba necesito de utilizar mi dedo o mi mano para activarlo en este caso simplemente con una señal externa puede activarse el transistor aquí vamos a ver un sensor de luz en este caso cuando hay luz se me activa el transistor y por ende me cierra el circuito y me activa el bombillo de 10W si no hay luz se desactiva y no hay señal y no me activa el transistor entonces cuando hay luz hay señal y me activa y en este otro caso por lo menos una señal de un sensor que me manda una señal que me manda un sensor de lluvia hace lo mismo cuando hay lluvia se activa el transistor y me prende el bombillo entonces esa es la diferencia que hay entre el transistor y un switch dado el caso que el switch funciona activándolo con mi dedo el transistor hace la misma función pero él requiere una señal externa en este caso algún sensor o algún circuito externo que me sirva para activarlo puedo también utilizar un sensor cualquier tipo de sensor vamos a probar acá un sensor de sonido y va a ser lo mismo vamos a conectarlo acá a la base del transistor y en este caso cuando hay un sonido se me activa la bombilla esto es hace un circuito cerrado al transistor bueno esto es lo que quería mostrarles ahora en este otro taller en nuestro otro videotutorial espero que haya quedado claro lo de la semejanza que hay entre el transistor y un switch nos vemos en el próximo videotutorial en www.cursoderrobótica.com muchas gracias gracias